¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! Toquen trompetas en el tambor Repiquen las campanas en la torre Toquen trompetas en el tambor Antes en que nació el señor No paren, sigan cantando Toquen trompetas en el tambor Repiquen las campanas en la torre Toquen trompetas en el tambor ¡Uy! ¡Ojitos! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, chéval! Es que me enredé con los adornos ¡Uy, pobrecito! ¿Ya estás bien? Sí, gracias, tío Iván De nada ¡Uy, tío Iván! ¡Mira! ¡El árbol! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que se ve! ¿No es cierto? ¿Podemos enchufar las luces, tío Iván? ¿Podemos enchufarlas? No, todavía no Vamos a dejarlo para después ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estas luces son requete especiales ¡Oh! ¿Con que son especiales? ¡Claro! La Navidad es una época muy especial del año, ojitos ¿Saben por qué es tan especial? ¡Ah! ¡Qué sé, yo sé! ¡Por los regalos! ¡Nos dan regalos! Sí, es cierto Nos dan regalos Y damos regalos Pero, ojitos, ven acá Hay algo más ¿Y algo más? ¡Ah, sí! Cantamos villancicos ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Uy, sí, sí! Y visitamos a nuestros amigos y parientes Y comemos pasteles y galletas Y cantidades de cosas ricas Pero, ¿sabes una cosa, ojitos? Ven acá Hay algo más ¿Algo más? A ver... ¡Sí! Amigos Muy bien Regalos No se me ocurre nada más Ya, te voy a dar una pista Ven acá La Navidad es el cumpleaños de alguien ¿De quién será? ¡Ah! ¡Ah, ya sé! Es el cumpleaños de mi amigo Fío Él nació en diciembre Bueno, sí, pero aparte de él Es el cumpleaños de alguien más ¿Ustedes saben qué cumpleaños celebramos en Navidad? ¡Correcto! El cumpleaños de Jesús ¡Oh, yo lo sabía! ¿Lo olvidé? Sí importa, es fácil olvidarse, ojitos Por eso, puse un nacimiento muy bonito allí Al otro lado del desván ¿Vamos a verlo? ¡Uy, sí! Ok, vamos Ven, ven Ven, muy bien Ven, ven, ven Ven Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, está precioso! ¿Te gusta, ojitos? ¿Ves? Este es el portal donde nació Jesús ¡Oh, y mira, hay un camello! Sí, por aquí Y aquí vemos a los reyes magos Y por aquí está José María Y estos señores que hay por aquí Son los pastores que fueron a visitar a Jesús la noche que nació ¡Oh, y ese bebito! Y este bebito, ojitos Es el niño Jesús El recién nacido rey Canten Navidad Te oye campañar ¡Ting, don, ding! Canto para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting! Canten Navidad Te oye campañar ¡Ting, don, ding! Canto para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting! Vengan todos, úntense ¡Ting, don, ding! Nuestro amor llevemosle ¡Ay, niñito rey! Canten Navidad Te oye campañar ¡Ting, don, ding! Canten para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting! Canto para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting! Canto para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting, ting! Toda chica y todo chico ¡Ting, don, ding! Un canto de ti, oh rey ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting! Canto para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ting, don, ding! Canto para ti, oh rey ¡Ting, ting, ting! Ting, don, ding! Canto para ti, oh rey Ya sé, ojitos, tengo una idea Disfracémonos de pastores ¡Yupi! Me encanta disfrazarlo Muy bien, vamos Vamos Tú primero, ojitos Bueno Uy, mira, mira Somos pastores Ojitos, te ves muy bien Gracias, tío Iván Tú también Muchas gracias Tío Iván ¿Sí? ¿Cómo es que Jesús nació en un ranchito donde duermen los animales? ¿Por qué no nació en un hospital? Pues mira Para poder responderte Tendría que contarte la historia de la Navidad Verás Sucedió muchos, muchos años atrás Hace como dos mil años ¿Tanto, tanto tiempo? Sí Y en ese entonces No había aviones ¿Aviones, no? Ni autos Tampoco Ni siquiera hospitales Oh No lo sabía ¿Qué te parece, ojitos? ¿Por qué no vamos al cofre de los cuentos A ver si descubrimos algo emocionante? De acuerdo ¿Ok? Vamos Ven tú también Ojitos ¿Listo? Sí, sí, listo Ahí viene Había una vez una joven llamada María Vivía en una ciudad Vivía en una ciudad Que se llamaba Nazaret María estaba por casarse con José Un joven carpintero Una noche El ángel Gabriel vino a visitarla Se despertó cuando su cuarto se llenó de una luz maravillosa ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó María sorprendida No temas, María Dijo el ángel Gabriel Vine a decirte que tú vas a ser la madre del Hijo de Dios Se llamará Jesús Las palabras del ángel alegraron mucho a María Sabía que Dios la estaba bendiciendo A los pocos meses César Augusto El gran rey de Roma Ordenó que para pagar los impuestos Todo el mundo debía regresar al lugar de origen de su familia Eso quería decir que María y José tenían que viajar a Belén Para ello tuvieron que hacer un largo recorrido María estaba a punto de tener el niño Al llegar a Belén Buscaron alojamiento por todas partes Pero todos los sitios estaban llenos José oró Dios mío Te ruego que nos des un sitio donde quedarnos Por fin tocaron a la puerta de una vieja posada Lo siento mucho Dijo el posadero con brusquedad Todos han venido a pagar sus impuestos y la posada está llena No hay sitio aquí Fíjese usted Le suplicó José Tuvimos que viajar desde Nazaret Mi mujer está a punto de dar a luz Y es preciso que encontremos un lugar El posadero se detuvo a pensar Pues tal vez Si pueda ayudarlos Dijo Verán Tengo un establo Cerca de aquí No es nada lujoso Pero pueden quedarse allí si quieren José y María estaban muy agradecidos Desde luego no era el sitio más apropiado para tener un niño Pero dieron muchas gracias a Dios por proveérselo Esa misma noche María dio a luz a un varoncito Lo envolvió en mantas para abrigarlo Y lo acostó en un pesebre Un pesebre es una especie de cajón en que los campesinos echan heno para dar de comer a los animales Y esa fue la primera camita de Jesús Al mismo tiempo en la madera de un monte unos pastores velaban por sus ovejas De pronto El cielo se llenó de una hermosa luz Y el ángel del Señor se les apareció diciendo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra Paz a los hombres de buena voluntad Al principio los pastores se atemorizaron No entendían lo que estaba pasando Pero entonces el ángel les dijo No tengan miedo Porque hoy ha nacido en Belén un salvador Cristo el Señor Lo encontrarán acostado en un pesebre Repentinamente el cielo se llenó de una hueste de ángeles que se regocijaban y cantaban Gloria a Dios en las alturas Los pastores dejaron sus rebaños en la ladera Y bajaron a Belén donde encontraron el portal y el pesebre Esa cunita de pajas Tal como les había dicho el ángel José los invitó a entrar y contemplar al precioso recién nacido ¿Cómo se llama? Preguntó un pastorcito Se llama Jesús Contestó María Ese es pues El relato de la primerísima Navidad Cuando Dios envió a Jesús Su hijo Oh, qué historia tan pero tan bonita Tío Ibar ¿Y sabías ojitos que después Jesús se pasó toda la vida haciendo el bien y ayudando a la gente? Oh no Ahora que me acuerdo ¿Qué? Tengo que terminar la tarjeta de Navidad que estoy haciendo para Palabrín ¿Puedo oírte, Iván? Buenísima idea, ojitos Anda Muy bien Ven, de eso se trata en realidad la Navidad De hacer cosas lindas por los demás y ser amable y desinteresado Desinteresado Palabra difícil Ahí está, el conejín Palabrín Desinteresado Palabra difícil Hola, Palabrín ¿Cómo estás, tío Iván? Muy bien Tío Iván Esa es una palabra bastante difícil ¿Sabes lo que significa? Cuéntanos, conejín Muy bien A ver, a ver A ver qué dice Desinteresado Quiere decir Tratar de hacer felices a los demás Y no preocuparse tanto de uno mismo Gracias, conejín Es un placer Palabrín ¿Por qué te has puesto un delantal y un gorro de cocinero? Tío Iván ¿Qué estás haciendo ahí atrás? Tío Iván Es un secreto ¿Un secreto? Sí, sí Le estoy haciendo un pastel a ojitos Uy, seguro que le va a encantar Pues ojalá que sí Perdón, tío Iván Pero tengo mucho que hacer Voy a tener que ir a terminar el pastel Bueno, chao Abro Ahora ya sabemos lo que significa ser desinteresado Por ejemplo Cuando compartes los juguetes con tus hermanitos Hermanitas o con tus amigos Otra cosa es hacer silencio En la casa cuando alguien está durmiendo Hay muchos otros ejemplos ¿A ti se te ocurren algunos? ¿Qué le pasará, ojitos? Vamos a ver qué le pasa Vengan Ojitos ¿Qué pasa? Tío Iván ¿Sí? ¿Quieres terminar esta tarjeta de Navidad para Palabrín? Está linda Pero es que no sé dibujar muy bien Pero no te preocupes Mira Te voy a enseñar a dibujar un ángel Uy, qué divertido ¿Quieres aprender? Sí, claro Muy bien ¿Tienes tu lápiz? Sí, señor Empecemos, pues ¿Qué es esto, ojitos? La cabeza Exacto Y ahora Pongámosle una túnica Así En forma de campana Luego los brazos extendidos Como en la canción que vimos Por aquí le pintamos los ojitos Y una bonita sonrisa Porque los ángeles siempre sonríen, ¿no, ojitos? Sí ¿Y ahora qué les falta? Olos, olos La sala Muy bien Una y dos Y la oreola Qué bonito, tío Iván Gracias Te parece a uno de los ángeles que cantó la noche que nació Jesús Sí, se parece Ojitos ¿Qué pasa si terminas la tarjeta que le estás haciendo a Palabrín? Y mientras tanto, vemos una canción ¡Qué bueno! Sí Bien, bien Oh, buen Jesús nuestro salvador Nació en el perfebre de un ladrador Con vacas y burros al rededor Oh, buen Jesús nuestro salvador Yo Dijo el burro y él fue quien Cargué a su mamá y al bebé también Sana y salva la traje a Belén Yo Dijo el burro y él fue quien Yo Dijo la vaca, qué buen animal Con cariño le di mi portal Fueron mis pajas su lecho real Dijo la vaca, qué buen animal Oh, buen Jesús nuestro salvador Nació en el perfebre de un ladrador Con vacas y burros alrededor Oh, buen Jesús nuestro salvador Dijo la oveja con suavidad Para cobijarte mi lana tomás Espresto me abrigo en Navidad Dijo la oveja con suavidad Dijo la paloma desde el traga luz Yo lo arrullé con mi cucurrucú Y en paz durmió el niñito Jesús Dijo la paloma desde el traga luz Oh, buen Jesús nuestro salvador Canciones de fe de un ladrador Con vacas y burros alrededor Oh, buen Jesús nuestro salvador Oh, buen Jesús nuestro salvador Oh, buen Jesús nuestro salvador Ojitos Oh, ¿qué va? Mira, traje los regalos que conseguí para nuestros amigos Y es hora de colocarlos debajo del arbolito de Navidad Uy, esto es lo que más me gusta ¿Listo? Bien Me gusta ver para quienes cada regalo Entonces puedes ayudarme Aquí hay uno Oh, este es para Fido Ajá ¿Y este otro? Oh, este es para Pompón ¿Qué me dice este último? Oh, para Conecín para Abril Ajá Y se acabó No hay más regalos Oh, pero es que Iván Sí Falta un regalo más A ver, uno, dos, tres No creo Están todos Pero, pero entonces no entiendo ¿Qué es lo que no entienden, sojitos? Creí que la Navidad en el cumpleaños es así Lo es Entonces, ¿dónde está su regalo? ¿Acaso no le damos regalos a los que cumpleaños? Ojito, tiene razón, ¿no es cierto? Si es el cumpleaños de Jesús Deberíamos hacerle un regalo a él Sí, sí Pero, ¿qué podemos darle? Mmm, no se me ocurre Ah, si las personitas del pesebre pudieran hablar Nos podrían decir lo que más le gustaría recibir a Cacir De regalo de cumpleaños Aunque soy pequeño Darle algo quiero Siendo pastor Le daría un cordero Si fuese rey mago Le rendiría honor Ya sé que daré Mi corazón Caramba Fantástico Tío Iván ¿Qué quiere decir Le doy mi corazón? Pues, ojitos Quiere decir Que amamos a Jesús Y queremos hacer cosas Para que él sea feliz Y a Jesús lo alegramos mucho Cuando procuramos Alegrar a los demás ¿Qué, Iván? Yo también quiero ser feliz Y a los demás Estoy orgulloso de ti, ojitos ¡Ojitos! Uy, es Conejín Palabrín Voy a ver qué quiere Oh, bueno Hola, Conejín Palabrín Sí, hola, ojitos Te morrase que... ¡Ay! ¡Casi se me olvida! ¡Hola, tío Iván! ¿Algo que no debas saber? No, no, nada Tío Iván Sí Tenemos una sorpresa para ti ¿Una sorpresa? ¿Para mí? Sí Tápate los ojos Y cuenta hasta cinco ¿Ahora mismo? Ahora mismo Bueno Ajá ¡Vámonos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Tío Iván! ¡Tío Iván! ¡Por acá! Ahí Voy Deja ver el regalazo que se tiene, ojitos Para mí ¡Qué enorme! Pero ¿Dónde está, ojitos? Dijo que volvía enseguida Pero Me dijo que fueras abriendo el regalo ¿Ahora mismo? ¿Qué emoción? ¡Qué emoción tan grande! Y con este lazo tan bonito ¿Qué habrá adentro? ¡Uy! ¡Sorpresa, tío Iván! ¿Qué haces ahí? Tu regalo de Navidad Soy yo ¡Ay, ojitos! ¡Qué lindo regalo! Y prometo ser un buen animalito este año Obediente, limpio y ordenado Y hacerte lo más feliz que pueda Muchísimas gracias, ojitos Sí, conejito Sí, conejito Yo también te tengo un regalo ¿En serio? Aquí está ¿Qué es? ¡Tarán! ¿Qué dices? Pondré la mesa Regaré las plantas Daré mi cama Te ayudaré a cepillar ojitos ¿Pero qué es esto, conejín? Estas son todas las cosas Con que quiero ayudarte este año ¡Oh! Los dos me han dado unos regalos magnísticos Para Navidad Gracias ¡Qué buenas ideas! ¿No les parece? Ustedes también pueden dar regalos así Siendo obedientes, serviciales Y niños alegres ¿No creen? Sí, claro Conejín ¿Sí? Tengo algo para ti Ay, ¿de veras? ¡Feliz Navidad! ¡Pero qué linda! ¿Tú mismo la dibujaste, ojitos? Sí El tío Iván me enseñó Que salió preciosa, ojitos Gracias ¡No duda! A propósito ¿Sí? Yo también te tengo un regalo ¿En serio? Sí ¿Me ayudas? Por supuesto ¿Qué palabra muy salvo? ¿Qué será? ¡Uy! ¡Feliz Navidad! ¡Uy! ¡Qué cosa! ¡Un delizioso pastel! Sí Se ve tan rico Que me lo podría comer De un solo bocado ¿Por qué no nos comemos entre todos el pastel? Gracias, ojitos Gracias, ojitos ¡Qué pastel tan rico! ¡Hagámosle una fiesta de cumpleaños a Jesús! ¡Oh, qué! Pero antes ¿Se acuerdan de las luces que les dije? ¡Oh! Las luces especiales Pues sí Miren ¡Oh, qué hermoso! ¡Esplendida! ¿Qué tal si le cantamos a Jesús? ¿Listos? ¡Qué navidad más divertida! ¡Qué navidad más divertida! ¡Escuchemos otra canción de navidad! ¡Muy bien! Todos andaban de aquí para allá Nadie notó algo especial Salvo algunos pastores Y tres reyes magos Que iban camino al portal En el establo dormía el bebé En brazos de su mamá Y en medio del cielo Brillaba una estrella Y un coro se les entonó ¡Vengan a vernos! ¡Vengan a vernos! ¡Vengan a vernos! El Rey de los cielos Jesús Salvador ¡Vengan a vernos! 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 En una aldea un mil de naciones que se llamaba Belén, María al niño cuidaba feliz y lo abrigaba bien entre los bueyes y el burro durmió en aquella Navidad pero aún hoy los ángeles de esta canción cantan a la humanidad con un festival al niño de Dios, el Rey de los Cielos Jesús salvador, el cada beso nos trae su luz Él quiere darle su voz de gloria a ver a Jesús Hoy lo recibo, antes de su amor El Rey de los Cielos es mi salvador Yo lo recibo, quiero su luz Este camino es la verdad, yo quiero a Jesús Vengan y acepten al Hijo de Dios Con gran ternura nos llama Jesús Escuchen su voz Vengan a vernos Y recuerden, con Jesús en nuestro corazón tenemos un amigo para siempre ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por un establo al mundo entró, nos trae amor así a mí, nos trae amor así a mí. Hoy nació Jesús, para darnos paz es vivo aquí, por un establo al mundo entró, nos trae amor así a mí, nos trae amor así a mí, nos trae amor así a mí. Gracias por ver el video.